¿Conoces el tejuino? Un elixir mítico perfecto de la cocina mexicana para disfrutar durante las festividades populares e incluso ideal para acompañar los tacos de carnitas o barbacoa. El tejuino tiene su origen en el estado de Nayarit, pero suele consumirse en otras regiones de México como Guadalajara, Colima y Michoacán. Su popularidad se ha extendido a Veracruz y Baja California Sur. Al igual que el tepache, la creación de esta bebida se remonta a la época prehispánica. A continuación te compartimos de qué está hecha y sus beneficios para la salud. Esta bebida tradicional está presente en la historia gastronómica del país desde hace unos 7000 años por su sabor e ingredientes. El tejuino es considerado un tipo de cerveza. Su nombre proviene de la palabra náhuatl tejuin que significa latir. Se elabora a base de masa de maíz y piloncillo. También se le añade jugo de limón, hielo y sal al gusto. Su preparación es sencilla, sin embargo requiere de tiempo pues debes dejar reposar entre uno o dos días la mezcla para que fermente. Usualmente se realiza en una olla de barro. Cuando esté lista notarás una bebida de color café claro con una textura y espesura similar a la del atole. El tejuino se sirve frío acompañado de limón y una pizca de sal. Algunos suelen agregarle chile y nieve de limón. Gracias a este proceso de fermentación es posible encontrar en el tejuino microorganismos ácidos lácticos con propiedades probióticas benéficas para la salud. Recordemos que estos son organismos vivos que mejoran el funcionamiento del aparato digestivo. Es decir, que facilitan la digestión de los alimentos y la absorción de los nutrientes. Asimismo ayudan a prevenir enfermedades intestinales y nutren la flora intestinal. ¿Y tú lo has probado? Yo soy Verónica Molina aquí en Inciso 1.